el ex ministro de seguridad porteño hablando de que va a investigar él realmente quién fue el que le hackeó el teléfono y mencionó a un tipo que se llama Elías Ezequiel Núñez Piñeiro creo que tenemos la foto por ahí que es uno de los dueños de los locales que fueron allanados en el Dorado a ver, vamos primero a los tweets primero a los tweets lo bancamos a Alessandro ahí está la foto, ahí está, dejá de gritar este amigo gracias dejá de gritar, tomate un barrio tranquilo, tranquilo, un poquitito estamos de temprano acá estos grupos de tareas no se vieron en la dictadura dijo Marcelo D'Alessandro en una de las entrevistas todos los diarios lo hicieron Clarín, Perfil, todos ya sabemos quiénes fueron dice D'Alessandro que también está colaborando con la investigación que lleva adelante la justicia y bueno, y está individualizado este hombre que ahora vas a ver la foto que se llama Elías Ezequiel Núñez Piñeiro es uno de los dueños de los locales allanados en el Dorado porque viste que todo remite tal como adelantó el amigo cabeza de... ¿de qué es eso? que dijo que en Misiones comenzó esto ¿te acordás? hay tres lugares donde comienzan estas escuchas yo tengo los nombres de los míos ahí está, bueno, este es el hombre usando contraseñas armadas en base a la fecha de su cumpleaños y de otros de sus familiares ¿no? e ingresó en el Gnosis a todos los datos de Alessandro y ahí empezó con todo este tema vos sabés que hoy estuve no, hoy estuve con un colaborador de Alessandro que me crucé de casualidad en la calle y me decía que tienen todo identificado porque le estaban queriendo entrar ya desde hace algunos meses que esta es la SIDE que quedó media partida ¿no? y que los tiene identificados y que hubiera hasta las últimas consecuencias porque incluso también tiene la conexión de los que le hicieron esto con el... bueno, no quiero dar el nombre pero un diputado nacional de Cristina yo tengo a uno periodista que me llamó para para amenazarme ¿apretarte? que habían chupado mi teléfono ah, mira pero cae ese ¿sabés cómo cae? pero pará ¿te avisó o te...? no, me apretó me estorsionó mirá que tenemos chupado tu teléfono y eso te dijo ah, ok ya está de ahí para adelante ¿y cómo sabe? ¿eh? no, porque él porque dice tengo unos amigos bueno, ahora te hay que si vete vete